qué tal paylovers cómo están los saluda su amigo freddy y se viene videíto nuevo otra build and battle stadium gran producto de silver tempest vamos a ver si aquí están las cartas de alto alternativo que se están resistiendo tanto vámonos recio familia les ha gustado la serie de las bill and battle espero que la sigan disfrutando muchísimo aquí en el canal gran producto que bueno vamos sacando estos paquetes vamos allá otros dados más energías los marcadores nos llena pokemon de eso y ahí están la mera machaca lo mero merengue es lo mero bueno estos son los chidos y tenemos surtido chévere surtido cherry como extra vayan haciendo sus apuestas qué tendrá mejor pool en la opción 1 la opción 2 los sobres de apoyo vamos a enfrentar los que sean tres equipos el número uno va a ser el equipo sunflora estos serán sus cuatro sobrecitos vamos con el equipo 2 el equipo 2 será el equipo kirlia sunflora y kirlia venga ahí del buen silver tempest y el equipo 3 los sobres de refuerzo vamos de una vez a preparar esto se resiste el hambre fácil no casi no casi no se ve casi no se ve ahí está ahí está la ve fácil ahí estamos lo primero lo primero cartita promo ahora sí que silver tempest ahí estamos y vamos a ver marcador marcador de estar y este de que está armado este es un bonito ponita sunflora y que trae atrás de motor walla cintia magma rayhan ok buena combinación de trainers y que esto es fuegardo y zumponita con zumpen zumpen zumpflora aquí está clara gloria skatebrook bullpix nintel y un profesor research interesante buena base ok muchas energías se combina bien ahí al no ocupar las energías incoloras el buen sunflora no pasa nada aquí está eso el laure fácil ahora sí ahora sí quiso recuperar bien ahí lo tenemos vamos a ver vamos a ver si este kirlia es el kirlia archem es el brutal si es así me voy con kirlia bueno con kirlia ya me fui me voy con los con los sobres externos esta vez miren qué preciosidad la línea de rals kirlia con garde capsule in aroma for crystal bien esto es la verdad como que no siento yo que no estos eléctricos sí señor aquí está el motorcito como no el buen archem kurosai shawnee las lucky energy las treasure copy aressi bobcatcher no tan buenos trainers pero sí buen motor ahí el buen motor eh así que bueno hoy voy con el equipo externo vamos a ver si lo superan el 1 el 2 o el 3 así que comenzamos la batalla vamos allá primer sobrecito vamos con spinarack drowsy bunery chimeko emolga energía archem nice lance slurpuff petaline reverse y la rara azul medicham hollow primer puntillo primer puntillo del día para su flora se coloca a la cabeza de la puntuación vamos a ver si adelanta kirlia vamos a ver vamos a ver kirlia podrá hacer de las suyas también es de las que le gusta sacar su en el galería así que cuidado eh kirlia está potente indiri baltoy zunkern clink petaline energía primordial altar ddn quadstone suave reverse y la rara azul gardevoir viene esa kirlia sacando su propia garde si hubiera complementado muy bien para el deck así que bien ahí viene esa kirlia sacando lo necesario los sobres de apoyo vamos a ver si hacen un puntiño algo maestro en el galería también why not delican jaulucha ruflet bullpix drowsy energía primordial altar ddn brexen kishan lilligan y la rara azul frostlass frostlass nuestra cartita rara así que bueno como representante externo vamos a dejar a lilligan aquí y se viera mr trainer gallery rey y drago el favorito de todos el jefe de jefes para sacar trainer galleries vamos a ver si es cierto emolga murkrow wailmer miss drabus grow light energía fuego capture in aroma morpeco quad stone fungus reverse y la rara azul incineror incineror nuestra cartita rara de momento seguimos nada más con un puntiño venga 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 kirlia empezaste muy bien buena combinación ahí con garden para armar rey que hubiera sido brutal sacar eso planeta del planeta planeta neuvat toge de maru sandil swirlix marraine energía zulflora de dene brave zen y la primer trainer de gallery como no por parte de el equipo rayeleki rock roof y viene un 2x1 hoy victini victini saludando haciendo peace and love y kirlia se pone a la cabeza adelanta a todos con esta bellísima trainer galería pero se viene mister trainer galería por parte de las externas quiere quiere hacer la magia la magia lo buen árbol vamos a ver si es cierto venga chimeko fennekin spinarack beldum dragon energía fuego rally candies croc croc morpeco reverse y la rara es un jo oh nice los externos se quieren poner a la cabeza trae un poke legendario nada más y nada menos que al buen jo así que veanlo ahí está va vayas un flora tienes que reponer tienes que reponer ya te adelantaron tus compañeros enséñales muéstrales como como se puede adelantar ely kim subat solo sis kuragun energía via star worker claydoll clang ralz ayayayay blaziken y más trainer galería y y en un gel deo atrás les dice ese quítense que ahí te voy blaziken y max vámonos 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 ahí la tenemos a la belliza bellísima blaziken ahora con girly tiene que adelantar ese trainer galería a ver si es cierto lo hace con creces venga si se puede vamos con noivat toge de maru sandil swirlyx marraine energía claydoll worker sulflora glaley rivers y la rara es un virision virision cartita rara de momento nada parece que quieren cerrar con puro lucia a ver vamos a darle la oportunidad de que sea puro lucia para el cierre por la parte externa se viene bullpips vamos a ver que trae bullpips bunery drippy fanfi fletching fibas energía metan anorite durant reverse uy se me fue este undefined fossil y la rara es un otro que el deo dos raritas igual doble doble que el deo este cuidado eh descarta 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 bien se viene el cierre vamos con su flora ok vamos a ver su flora como quiere cerrar dijo yo comencé esta batalla y aquí la voy a terminar vamos a ver si es cierto dratini fletching rals durant meditay energía torracat raichu waylord sandigas y por cierto familia ya activan la campanita no olviden hacerlo un like se agradece muchísimo el apoyo así que por favor síganos en todas las redes sociales facebook instagram tiktok una celacuna discos y sigan disfrutando aperturas como esta nada más y nada menos que reyel equi vi ven ahí cerrando poderoso diciendo hice tres pulsitos superen eso vi vi max de trainer gallery además y holográfica pum lugia tu momento de brillar vamos allá con la bella kirlia vamos a ver a ver si es cierto a ver si aquí hace el combo maestro vamos a ver cuatro seis venga kirlia tú puedes ponita venonat ralz spinda pikachu energía serena draglow worker radiant jirachi sí señor subiendo el nivel y aquí se puede venir un 2x1 crobat holo uyuyui aquí aquí qué sería un empate tal vez la radian hirachi la verdad me parece más complicada de sacar a veces viene hasta nada más una por booster así que cuidado y el buen Crobat como no, el buen Crobat Hollow así que, pues igual hicieron cerrar tres Pulse versus tres Pulse y se viene, yo voté por ti este es el último sobre la apertura puedes hacer maravillas, tengo fe dime que traes algo más que solo un, oh oh dime que traes algo más poderoso vamos por esa arte alterna vamos por esos trainer, venga, venga, las doradiñas Solosis Subat Elijim Fungus, Sandygast Energía Dragloop Worker Zunflora Zmeagol, Trainer Gallery también quiso sacar su propia Trainer Gallery, como no todo dependerá si aquí se viene el dos por uno o no si es un dos por uno empatarían pero si el de abajo supera a todos cuidado y la última carta es un Eather Sealed Stone ay 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 creo que es un triple empate tal vez porque la verdad todas sacaron Trainer Gallery B B B B Jirachi y Holo se quedó muy pero que muy poderoso pero bueno familia que les parece si vamos a ver que nos salió nos salió en la apertura un Medichamp Holo una Eather Sealed Stone Crobat Holo y a partir de aquí ya la creme de la creme vean que bellísimas cartas Ho-O-B Rayeleki B Radiant Hirachi y vean estas Trainer Gallery super chulas el buen Rock Roof el buen Smeargle ahí en clase de pintura como no y nada más y nada menos que un Blaziken B Max así que bueno familia muchas gracias por ver otro video más aquí en su canal Frey Party se agradece el apoyo vamos cada vez por más y más Party Lovers y pues bueno recuerden que soy su amigo Freddy Party que los quiero mucho y los veo mañana aquí en un video nuevo de su canal cuídense guapos y guapas adiós